Hola mi gente de Tropicuba, yo soy Camely Llanes Estoy súper emocionada ya que estoy formando parte del team Tropicuba Estaré haciendo videos sobre moda, maquillaje, challenge, todo lo que se me venga a la cabeza y a lo que a ustedes les guste que me lo den Solamente tengo 16 años y hay personas que no me creen O sea, dicen que yo soy mayor de edad, pero no Yo soy cubana camahueyana, vengo de allí, llevo en los Estados Unidos solamente 3 años Por Youtube yo aprendí a maquillarme viendo tutoriales y todas esas cosas No estaré compartiendo y haciendo videos con los chicos ya que yo estoy en otro país y por eso me verán a mí solita siempre en los videos Quiero tratar de hacer la mayoría de contenido posible ya que todos los días se sube un video al canal y no quiero desaparecerme así y venir después de un mes Necesito la ayuda de ustedes, por favor comenten que ideas quieren, que looks de maquillaje quieren ver, que quieren aprender sobre la moda Voy a estar haciendo videos de comparación como Estados Unidos vs Cuba Las tiendas, el maquillaje, todas esas cosas, los lugares también También no se crean que haré contenido como los chicos hacen de ir por la calle a hacer locuras porque a mí me encanta todo eso Yo tengo un canal en Youtube que es sobre maquillaje, moda, de todo, o sea yo hago todo, todo lo que ustedes no se puedan imaginar También por aquí les voy a dejar mi Instagram para que pasen a verlo Estoy haciendo siempre muchos maquillajes, mi vida a diaria, pueden verla Aquí en Miami me dedico a modelaje, yo de vez en cuando tengo un trabajito de modelaje puede ser en videos musicales, pasarela, modelar alguna marca o diseñador Siento que lo he grabado bastantes cosas de modelaje principalmente en mi canal Si ustedes quieren saber como empezar el modelaje, como tips para las fotos Déjenmelo en los comentarios también, tengo muchas ideas para hacerlo Lo que necesito es su motivación para motivarme yo e inspirarme Desde que llegué a Miami yo me puse las pilas y fui buscando, investigando agencias de modelaje Como, sabes, como envolverme bien en este mundo Y fui conociendo muchas, muchas personas que vieron Es como contactos así que me puedan invitar a programas, a shows A todo lo que yo me pudiera meter, ahí estaba Kimberly Siempre, cada año que hacen, por ejemplo, programas de la belleza latina Mira quien baila, La reina de la canción A todos esos lugares yo siempre voy como a apoyar en el público Y no se crean que ahí está cualquier persona y te puede coger para cualquier cosa Porque tú no sabes nunca quién te puedes encontrar en cualquier lugar Entonces yo siempre iba ahí a entretenerme, también a, sabes, a compartir A conocer famosos porque ustedes saben Y créanme que en este poco tiempo que he estado en este país He conocido, yo nunca, yo no me lo he podido creer He conocido más artistas, influencers, modelos Que yo nunca en mi vida pensaba conocerlos Y bueno, sí, esa es mi vida aquí en Miami Yo estudio también, estoy en once grado Yo hago YouTube casi más de dos años Y la verdad a mí me encanta todo este mundo Todo lo que es influenciar a las personas Y quise empezar esta nueva etapa de mi vida compartiendo con Tropicuba Ya que son amigos míos y los adoro con la vida Y bueno, vamos a ver qué sale de aquí Quiero avisarles que llegué yo Porque en este canal no había ningún contenido de maquillaje, de moda También está mi amiga, mi querida Emma Stados Que ella también estará compartiendo y haciendo lo mismo que yo En diferentes formas, por supuesto Espero que de verdad disfruten mi contenido Yo estaré siempre variando, haciendo cosas diferentes Igual que Emma Stados hace en Cuba Que estoy muy, muy orgullosa de ella Ella trabaja en un estudio de maquillaje Yo aquí simplemente en mi casa tengo mi propio estudio Y tengo mis clientas que vienen a hacerse mi maquillaje Eso también es otro trabajo Aparte del modelaje El modelaje no es todos los días El modelaje es de vez en cuando Yo empecé en una academia de modelaje Ahí fue donde aprendí, me gradué Y ya estoy como que yo solita formando mi futuro Ustedes saben Y bueno, ya voy a terminar de hablar Estoy loca por grabar mi tercer video Así que espérenlo muy pronto No te olvides de seguirme por mis redes sociales Aquí abajito te las voy a dejar El link a mi canal y mi Instagram Aquí abajito les dejo el Instagram de Tropicuba Y el Twitter también Y bueno, ahora sí me despido Les mando muchos besos y abrazos Y espero que yo, nueva integrante Disfruten de mi contenido Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!